La Juelense abría el marcador al minuto 8 con un gol de Borges, el Herediano no quiso quedarse atrás y al minuto 40, Torres igualaba las acciones. Un verdadero partidazo de ida y vuelta, Rubio le daba la ventaja al Herediano, 64 marcando un tanto desde el punto penal. En el momento Herediano era el finalista de la Copa Centroamericana, pero un penal al minuto 95, provocado por Freddy Góndola el panameño, que termina concretando Joel Campbell para igualar las acciones. El resultado envió a la tanda de penales para decidir quién iba a la final. En la tanda de penales arrancaba el Herediano, que termina fallando ese primer penalti, el único que se falló en toda la tanda de penales. Y ahí en adelante era una seguidilla de penales anotados que termina con ese último penal de Joel Campbell, que tuvo algo de polémica porque hubo como dos toques allí, pero terminaba sellando entonces el pase de la Liga Deportiva de la Juvencia a la gran final de la Copa Centroamericana.